Bajo grandes medidas de seguridad, se inició el proceso contra Joaquín el Chapo Guzmán. Es acusado de liderar el mayor cartel de drogas del planeta y del envío de más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Durante el proceso, que se extenderá por más de cuatro meses, el jurado deberá decidir si es o no culpable. El Chapo, de 61 años, es considerado el mayor narcotraficante del mundo tras la muerte de Pablo Escobar. Su condena puede llegar a cadena perpetua. México lo extraditó con la condición de no pena de muerte. Se estima que el proceso costará más de 50 millones de dólares. Se presenta como el juicio más caro de la historia de Estados Unidos. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.